Hola, buenas noches, soy Ángela Jiménez de Restaurante Marisol. Esta noche estamos en la fiesta que nos ofrece Atelier, con quien colaboramos y vamos a ofrecer el catering. Esperamos que pase una velada muy agradable y que el 14 de febrero vengáis a nuestro showroom, donde os ofrecemos las últimas tendencias de boda anunciar y así podáis asistir a nuestra cena. Muchas gracias.